Yo me arrepiento de un montón de cosas y me quedé en un punto con ganas de más. Sí, me fui a Europa y jugué en el Barcelona, el Real Madrid, en Panathinaikos, en mi caja de Málaga. Tuve una carrera fantástica y no me quejo, pero sí me quedó el gustito de la NBA en términos de haber entendido antes ese estilo de juego. Yo fui a una universidad por ahí muy conservadora en el estilo de juego, que después obviamente me vino muy bien en Europa, pero haber tenido la posibilidad de poder de aprender el estilo de juego de NBA y haber hecho la transición mucho mejor y yo la sensación de que no fue por un tema de talento que no pude tener más continuidad en la NBA, sino que fue por una cuestión, obviamente que ahí están los mejores atletas del mundo y yo ahí corría de atrás, pero después sobre todo por no terminar de entender el ritmo de ida y vuelta y sobre todo la agresividad que te piden en Estados Unidos en la NBA para anotar. Yo era muy jugador de equipo, muy pendiente de mis compañeros y me queda esa cuestión de haber entendido eso, de haber que alguien por ahí me hubiera sacado de mi zona de confort, digamos, en cuanto a mi estilo de juego y me hubiera empujado más a ser más agresivo, ¿viste? Creo que hubiera tenido una carrera bastante buena ahí. Después del 2004 de las Olimpiadas yo tenía la posibilidad de ir a Indiana Pacer y decidí irme a Rusia porque la verdad es como un ciclo para mí cerrado de lo que era la NBA, no era el juego que a mí me servía y que yo creía que podía disfrutar. Estar en un lugar y no estar contento y no disfrutarlo creo que no vale la pena estar. Y yo la verdad que disfruté mucho jugar acá en Europa porque es una liga, ya sea la Euroliga o las ligas que juegues, son muy competitivas y uno aprende y disfruta mucho.